sean todos bienvenidos a este espacio de la reflexión del santo evangelio para el día de hoy hoy martes 23 de junio de 2020 tenemos el evangelio de san mateo capítulo 7 del versículo 6 al 12 y el versículo 14 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no echen lo santo a los perros ni le echen las perlas a los cerdos las pisotearán y luego se volverán para destrozarlos traten a los demás como quieren que ellos también los traten a ustedes en esto consiste la ley de los profetas entren por la puerta estrecha pues la ancha es bastante espaciosa pero nos lleva a la perdición y muchos entran por allí mientras que la estrecha o la puerta angosta nos lleva a la vida eterna y pocos pueden entrar por allí es palabra del señor gloria a ti señor jesús nosotros leemos este texto bíblico y nos habla de las virtudes y lo bueno que puede ser que cada uno de nosotros entregue lo mejor de sí para que nuestra salvación llegue aunque no hay una relación directa como tal entre los marranos y entre la desgracia como tal si para el pueblo judío la cuestión de la limpieza y la cuestión del orden era muy notoria por ello jesús toma como referencia o punto de inicio los marranos cuando pisotean lo que es culto lo que es sagrado porque para los judíos la figura de el marrano o de la comida que era impura era muy notoria y hacía de que se perdiera muchas veces la esencia de sagrado cuando muchos impuros o muchos paganos se alimentaban de comida que no estaba permitida dentro de la ley por ello jesús es muy enfático en hablar sobre las condiciones o las leyes y costumbres judías sigue el sermón del monte de diversas maneras lo vemos de esta manera muy notoria y muy misteriosa probablemente refiriéndose a muchos refranes que son populares no echar las perlas a los cerdos o los santos a los perros no usar o no usar cosas permitidas para que se contaminen y este concepto de prudencia que da dios a través del pueblo judío lo nota jesús por ello invita también a la prudencia de divulgar la doctrina y es jesús mismo que les explica a todos los judíos a los discípulos que lo sagrado no se debe profanar en este punto nosotros notamos de que jesús le va enseñando poco a poco a poco a las comunidades el temor que debe detenerle a dios pero no ese miedo o esa costumbre del pueblo judío de pensar que dios es castigador sino más bien como esa esencia que debe tener todo cristiano de ser bastante austero pero también de ser muy prudente con lo sagrado jesús quiere que la regla número uno que no se puede incumplir es precisamente la de usar todo lo sagrado para que de alguna manera nos justifiquemos y nos pide entrar por la puerta angosta pues la puerta ancha nos lleva a la perdición esto quiere decir que muchas veces lo que considera el hombre como bueno como provechoso puede conducir muchas veces a la perdición porque lo más fácil lo más efímero lo más pasajero y en lo estrecho encontramos cosas que van a ser puntuales que nos van a enseñar la disciplina y ante todo la regla fundamental o la ley fundamental de todo buen cristiano es amar a dios y al prójimo como a nosotros mismos que dios nos ilumine en este día los invito pues entonces a que compartan a que se suscriban activen la campanita y denle un me gusta a este vídeo soy césar augusto calderón caicedo y los invito a que me busquen en las redes sociales como presbítero padre césar augusto calderón caicedo o que me escriban al 3 11 7 78 49 46 nos vemos en otra oportunidad con otra reflexión del santo evangelio para el día de hoy